Gracias. ¿Algo que decir ante la pérdida de uno de los más grandes, si no el más grande compositor? Bueno, decirle que mi hija Florcita tenga fuerza y fortaleza porque ya la he estado preparando y siempre le he dicho que los padres no son eternos, siempre se van ahí. Y solamente tener fuerza nada más, ¿no? Fuerza, que es un angelito que nos va a cuidar. Fuerza, todo el Perú está llorando también al igual que tú. ¿Qué palabras para ella? Gracias por tanto, cariño, a mi papá. Se murió ayer en sus brazos. Ella ha estado todo el día ayer acá. Yo me fui dos de la tarde y a las 11 y 40 yo recibí una llamada y yo dije, ay, parece que es la voz de Augusto. Y justo al mismo momento que se estaba muriendo recibo una llamada y parece que como que el espíritu se metió en el teléfono. Pasó cosas raras. Ahora Florcita me dice, mamá, a las 4 de la mañana reventaban globos en tu dormitorio, ¿no? Sonaban cosas. Sonaban. No sé, parece que algo quiere decir, ¿no? No quiero, quiero recordarlo como se fue alegre y sé que fue muy fuerte para luchar hasta el final. Eso nos enseñó a ser fuertes. Y yo lo amo mucho. Se fue conmigo. Yo lo vi partir y fue lo más difícil. Yo hubiera querido hacer que regrese y no se vaya, pero Dios quiso llevárselo. Discúlpeme. Gracias. No sentidas condolencias.